Y continuamos con más noticias, a buen ritmo avanzan los trabajos de desminado humanitario en el departamento del Caquetá. El coronel Jorge Alexander Flecha se entregó un balance positivo de la ejecución realizada durante la presente vigencia. Llevamos nuestro batallón de ingenieros de desminado humanitario en el departamento del Caquetá, continúa su intervención en cinco municipios de este hermoso departamento. Llevamos durante este año 2022 un despeje de más de 70 mil metros cuadrados y la ubicación y destrucción de ocho minas antipersonal. Actualmente nuestro batallón de ingenieros de desminado humanitario viene desarrollando trabajos de investigación en el corregimiento del Danubio, parte alta del municipio de Florencia. Sabemos que el acceso a este corregimiento es algo difícil, ya que debemos ingresar por el municipio de Garzón Huila. Allí se logró la identificación y ubicación de cuatro artefactos explosivos, los cuales fueron destruidos por personal de nuestra unidad, que gracias a la información de la comunidad se logró la ubicación de este tipo de amenazas. Nuestro batallón de ingenieros de desminado humanitario lleva ocho artefactos explosivos, minas antipersonal destruidas en este año. Este artefacto que se destruyó el día de ayer fue en la vereda Agua Blanca, en el municipio de La Montañita. Allí con este artefacto se suma a ese trabajo y cumplir nuestra misión de salvar vidas en pro y beneficio de esta comunidad del municipio de La Montañita. El 4 de abril es el Día Internacional de la Sensibilización de Minas Antipersonal. Desde el año 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas catalogó este día como la sensibilización de las minas antipersonal para llevar un mensaje a todo el mundo referente al daño que causan este tipo de artefactos. El Gobierno Nacional realizará un evento central en el municipio de Sonsón, Antioquia, donde entregará 12 municipios libres de sospecha de contaminación de minas. A esto se suman ya más de 225 municipios con los que cuenta nuestro país, libre de sospecha de contaminación de este tipo de amenazas. Podemos hablar que en el departamento del Caquetá actualmente contamos con tres municipios libres de sospecha de contaminación de minas, como lo es Valparaíso, Belén de los Andaquíes y El Doncello. Actualmente el Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario trabaja en pro de entregar el municipio de San José de Fragua para el mes de octubre y catalogarlo libre de sospecha de contaminación de minas antipersonal. Por parte de la Brigada de Desminado Humanitario tenemos el evento central a nivel nacional en el municipio de Sonsón, Antioquia, pero en el departamento del Caquetá, gracias a la articulación gubernamental con gobernación del Caquetá y el municipio de Florencia, tenemos un evento central en el Parque San Francisco. Este día 4 de abril, a partir de las 8 de la mañana, se realizarán actos protocolarios, se contará con la presencia de entidades gubernamentales y no gubernamentales y personal de la fuerza pública. Allí se harán una serie de ofrendas florales y un acto protocolario en conmemoración a este día. Le agradecemos a toda la comunidad campesina y a la comunidad indígena de nuestro departamento del Caquetá, que gracias a la información y al apoyo que ellos nos brindan, se nos ha facilitado el trabajo en los diferentes municipios que venimos interviniendo, en especial esos municipios que han sido contaminados por la presencia de este tipo de amenazas, de este enemigo silencioso que afecta no solo a la población, sino a nuestros niños. Gracias a esta información, pues podemos cumplir nuestra misión, salvar vidas.